¡Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión! ¡Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación! Camaradas caídos en la lucha, que diste vuestra sangre por la libertad ¡Os juramos volver a nuestra España para vengar la frente de la humanidad! ¡Os juramos volver a nuestra España para vengar la frente de la humanidad! ¡Y a ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español! ¡Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición! ¡Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición! ¡Tú que abriste las puertas al fascismo! ¡Gracias! ¡Gracias!